Samsung Anillo Inteligente, el Galaxy Ring que revoluciona tu salud. Amantes de la tecnología, prepárense. Samsung irrumpió en el mundo de los wearables con su innovador Galaxy Ring, un anillo inteligente que promete transformar la forma en que monitoreamos nuestra salud y bienestar. En esta exploración, te sumergirás en los detalles fascinantes del Samsung Galaxy Ring, descubriendo sus características revolucionarias y cómo podría impactar tu vida diaria. ¿Qué es el Samsung Galaxy Ring? En esencia, el Samsung Galaxy Ring es un dispositivo de última generación diseñado para recopilar y analizar una amplia gama de datos biométricos. Con este elegante anillo en tu dedo, vas a poder monitorear métricas cruciales como la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño, los niveles de oxígeno en sangre e incluso la composición corporal. Diseño y comodidad Samsung comprende que la comodidad es fundamental cuando se trata de wearables. Por eso, el Galaxy Ring se caracteriza por su diseño liviano y ergonómico. Sus materiales de alta calidad aseguran resistencia y durabilidad, haciéndolo ideal para el uso diario. Olvídate de accesorios aparatosos. Este anillo se integra discretamente en tu estilo sin perder la elegancia. Funciones destacadas Vayamos al corazón de este dispositivo. Monitoreo continuo de la salud, el Galaxy Ring rastrea tus signos vitales las 24 horas del día, generando informes detallados en la aplicación asociada para tu smartphone. Con esta información, podrás detectar cambios sutiles en tu bienestar y tomar medidas preventivas. Análisis del sueño ¿Estás descansando bien? El Galaxy Ring evalúa las etapas de tu sueño, identificando potenciales interrupciones o patrones irregulares. Te brinda recomendaciones personalizadas para optimizar tu descanso y despertarte sintiéndote renovado. Seguimiento de actividad Más allá de ser un monitor de salud, el Galaxy Ring también es tu compañero de fitness. Registra tus entrenamientos, cuenta pasos, calcula las calorías quemadas y te motiva a mantenerte activo. Detección de estrés Los niveles elevados de estrés pueden tener efectos perjudiciales. Este anillo inteligente es capaz de medir indicadores de estrés y te proporciona ejercicios de respiración guiados para ayudarte a recuperar la calma. Más allá de la salud El Samsung Galaxy Ring no se limita solo a la salud. También incorpora funciones que te facilitan el día a día. Notificaciones inteligentes Recibe alertas de llamadas, mensajes y aplicaciones directamente en tu anillo. Visualiza discretamente lo que es importante sin tener que sacar tu teléfono constantemente. Control de dispositivos inteligentes ¿Te imaginas controlar tu hogar inteligente con un simple toque en el anillo? Con el Galaxy Ring es posible. Ajusta las luces, el termostato y otros dispositivos compatibles con solo unos gestos. Batería y compatibilidad Unwearable es tan útil como su batería lo permita. Samsung ha dotado al Galaxy Ring con una batería de larga duración, brindándote días de uso sin preocupaciones por la recarga. Además, es compatible con una amplia gama de smartphones Samsung, brindando una experiencia fluida a los usuarios de la marca. El futuro de los wearables El Samsung Galaxy Ring representa un paso adelante en la evolución de los dispositivos portátiles. Ofrece un nivel de monitoreo de salud sin precedentes, todo empacado en un formato atractivo y cómodo. A medida que esta tecnología avance, es posible que los anillos inteligentes puedan detectar incluso más condiciones de salud, ayudando a las personas a tener un control más proactivo sobre su bienestar. ¿Es para ti? Si valoras la conveniencia de obtener información valiosa sobre tu salud, tener un compañero de fitness discreto y disfrutar de funciones inteligentes integradas en un accesorio elegante. El Samsung Galaxy Ring puede ser una excelente adición a tu vida tecnológica. Explora más. Te invito a que sigas explorando videos en nuestra playlist o en las recomendaciones que te aparecen al final, para que descubras todas las sorpresas que encierra este dispositivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!